Bueno, al iniciar el nuevo mandato del Consejo de Representantes hay que nuevamente designar el Auditor de Gestión, que el Auditor de Gestión es un organismo creado por Carta Orgánica para evaluar la evolución del propio presupuesto y a su vez de los recursos que obtiene el municipio. Este organismo creado por Carta Orgánica necesita una mayoría grabada a través de una sesión secreta, se hace una sesión secreta con motivo de que se eligen personas de las cuales se debaten las calidades personales de estas personas, estamos hablando de contadores con cuatro años de antigüedad y en la sesión anterior, que fue el jueves pasado, se propuso por parte del bloque de Carlos Paz Unido a un contador que reunía los requisitos legales con bastada trayectoria y dilatada experiencia en el ámbito de ser contador y de parte del bloque que encabeza el Consejal Lasagas también presentaron una propuesta y de los dos demás bloques encabezados por el Frente Capaz tampoco Carlos Paz Inteligente no presentó y Carlos Paz Despierta tampoco presentó ningún tipo de propuestas, es decir, ningún candidato. Así que había dos candidatos para elegir y en esta sesión pasada, en esta sesión secreta lamentablemente estos tres sectores encabezados por Lenzi Molina por el Frente Capaz el señor Ribetti por el Frente de Carlos Paz Despierta y el doctor Cuaranta por parte de Carlos Paz Inteligente no votaron ninguna de las propuestas y lamentablemente en una actitud irresponsable están dejando de lado el cumplimiento de la carta orgánica, por tal motivo hoy no vamos a tener auditores en gestión no podemos cumplimentar lo que establece la carta orgánica porque habla de una mayoría agravada y bueno, realmente es una postura contradictoria porque estamos hablando de que en la mayoría de las manifestaciones hablan del cumplimiento de la carta orgánica de ser regido por carta orgánica y con el momento que realmente tienen que hacerla cumplir como es en el caso este de elegir entre dos candidatos que lo único que habíamos cumplimentado es el Consejal de la Saga y el bloque de Carlos Paz Unido no se eligió ninguno de estos candidatos y lamentablemente hoy no podemos cumplimentar con la carta orgánica y no hay un auditor de gestión. ¿Qué dijeron? ¿Por qué no presentaron candidatos? No expresaron ningún tipo de motivos. Eso es lo que llama muchísimamente la atención es que no eligieron ni entre las propuestas que habíamos realizado y tampoco propusieron un candidato para ocupar este cargo y realmente lo que quieren es que no funcione directamente porque es la única interpretación que podemos hacer porque hay una, vuelvo a reiterar, no hay una propuesta de parte de ellos ni tampoco han votado los candidatos propuestos por nosotros que reúnen vasta trayectoria, no han criticado, no han apoyado, no han visto la propuesta, los antecedentes de esta gente, de estos profesionales y bueno realmente la única conclusión en que llegamos es que no quieren que exista el auditorio y bueno realmente estamos preocupados por este tema porque en la anterior gestión estaba designado y bueno realmente estamos en esta situación de que un órgano establecido por carta orgánica no va a funcionar en esta gestión. ¿Esto finaliza aquí o se puede volver a convocar? No, en cualquier momento se puede volver a reabrir la sesión para que se pueda designar porque es una cuestión de cumplimiento de un órgano de control. Por otro lado, concejal, se aprobó el aumento de transporte urbano de ramises y de taxis, ¿no? Sí, efectivamente fue un pedido de las asociaciones, se hizo el estudio correspondiente a través de los estudios de costos y bueno, digamos, todos estamos conociendo el vaivén económico que tiene nuestra sociedad, nuestro país y bueno seguramente esto que hemos aprobado puede quedar nuevamente desfasado pero bueno es una situación que hay que ir contemplando y evaluándola para, como en este caso, dar los aumentos correspondientes para que el servicio no se resienta. ¿Es desobrado el aumento, no? Sí, por supuesto, tiene la bajada de bandera y después por kilómetro en ambos, en taxi o en ramises. ¿En transporte urbano también, desdoblado? En el transporte urbano hay una particularidad porque hemos hablado, está muy desfasado el tema de Carlos Paz con respecto a las demás ciudades, ya sea Río Cuarto, Córdoba, Villa María, lo cual por ejemplo en Córdoba Capital está 28 pesos el boleto y siempre nosotros estuvimos por sobre ese valor y hoy estábamos en 22, lo mismo con Río Cuarto con 25 pesos, Villa María con la misma cantidad. Así que se estableció un boleto de 26 pesos y en diciembre se actualiza a 29. Por lo tanto estamos de acorde con un criterio igualitario en los demás lugares de la provincia y recordando que bueno, la Nación ha quitado los subsidios correspondientes y han sido absorbidos por la provincia, de los cuales bueno, genera cierto inconveniente más aún con el tema inflacionario, la falta de subsidio no solamente al transporte sino también al gas hoy y esto encareció notablemente los costos del servicio de transporte. Doctor, otro punto tiene que ver con las audiencias públicas para aclarar, ¿cómo es? ¿Hay algunas modificaciones sobre algunos puntos? No, volvemos a reiterar el tema de que en el Consejo anterior al tener mayoría de la oposición ha planteado particularidades igual no corresponden y de los cuales lo que hacen es entorpecer la administración pública en cuanto a cuestiones particulares del Estado. Lo que hemos hablado nosotros es una cuestión de que cuando son obras que están presupuestadas, obras de las cuales la paga totalmente el municipio, que son obras de gestión, son los pliegos y aprueban directamente por una sola lectura, por una cuestión propia del funcionamiento del Estado. Ahora cuando abarca una obra donde la tiene que pagar el frentista en un porcentaje del 30, del 50% o un porcentaje mayor, en ese caso sí porque estamos creando un tributo particular al frentista y ahí sí llega una doble lectura con una mayoría de 7 votos porque lo establece claramente la carta orgánica. Es decir, nosotros si tenemos una planificación de gobierno, tenemos que hacer reservorios de agua o actividades de obra pública donde el Estado asume la totalidad del gasto, evidentemente lo tiene que soportar, se trata en una sola lectura y eso es simplemente leyendo la carta orgánica, el 134 establece claramente los incisos en que va a ser una lectura. Esto ha sido toda una maniobra de la oposición para rechazar proyectos como ocurrió en el caso del vado de Playa de Oro o la extensión de la costanera del barrio Playa de Oro donde fue denegado por la oposición y se tuvo que hacer una forma de doblar las obras para poder ejecutarlas. Entonces esa circunstancia por lo menos del ámbito que nosotros lo estamos realizando no corresponde a ese tratamiento y bueno, esa es la tesitura que vamos a seguir. En el caso de obras que sean del Estado, puramente el Estado que la abona en su totalidad va a ser una lectura y cuando sea una obra que afronta en parte el frentista va a ser en doble lectura con 7 votos.